Nexus Discomovil Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo, sabes que nada de ti da cambia Prende una vela, rezale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea, te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo toda mi sangre y mi fortuna Mi agua estronota pa' llevarte a la luna Cuando sea, como sea, si deseas por ti nada un mar profundo Te enciende una velita en mi armario Luego deje sin la presión Porque eres mi santa y solamente creo yo Sin ti mi amor ¡No me cuento! Ay, 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 eres mi santa Siente el poder musical con Frequency Music Producciones La imponente de Centroamérica Nexus Disco Móvil Contáctanos al 7691 7611 Señorita, perdone por la mala ocasión Voy troncharle los sueños brevemente en el amor No quiero lastimarla, nunca fue mi intención Pero si no me expreso de empeorar la situación Ay, esto no es anatomía No hay que darle tiempo al tiempo Vamos a otra, así es la vida Y eso el mundo lo sabía Estoy muy convencido Usted sería el mejor partido Pero nadie liga a quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla como usted Se lo merece y no puedo Aunque quiero No me sale del pecho Lo intento y me freno Y la cobardía por no herirla Me mantuvo en silencio Hoy confieso Llevo años viniendo Como inventarme sentimientos Que en el alma no han nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad Aquellas lágrimas que vio No eran de alergia y es depresión Sé bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella en su infierno me enamoró No eran de alergia y es depresión Fura guitarra Llora La keys Yes, sir Y'all just can't do it like we do it Que rico Que rico Señorita perdón Le porqué una ilusión Por sus horas perdidas Perdón por la actuación Por las malas costumbres Que a mi lado aprendió Por aquel cigarrillo Que esta noche conoció Ay, yo le pido No me odio Bien, acepto sus reproches Al final ya yo sabía Que este día llegaría Y estoy muy convencido Usted sería el mejor partido Pero nadie elige a quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla Como usted se lo merece Y no puedo Aunque quiero No me sale del pecho Lo intento y me freno Y la cobardía Por una herida Me mantuvo en silencio Hoy confieso Llevo años viniendo Con inventarme sentimientos Que el alma no ha nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad Aquellas lágrimas que vio No eran de alergias, depresión Sé bien que usted me ha dado El paraíso Pero ella En su infierno Me ha enamorado ¿Por qué no estás, amor? Si tantas veces juraste Que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara Tú serías mi vida Pero no estás, corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma No te pertenece Y aún siento tus suaves labios Besándome siempre Que estoy loco por tu amor Si tú estuvieras Si tú estuvieras Sé que mi mundo Sería diferente Tendría el destino Mi mundo y su suerte Y volverían sueños De primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida Se me está acabando Que tanto el alma Me está destrozando Y aquí en mi pecho No caben más penas Si tú estuvieras Románticamente Vuelve mi reina Just the DJ Nexus Disco Móvil Tu Monchi Y yo Alexandra El tiempo no ha logrado Que te olvides No ha borrado las huellas De tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Agariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con nosotros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Todavía no me acostumbro Todavía no me acostumbro Ni al café Las maletas Las maletas en la puerta Dos ellas se van a marchar A la guerra por su patria Sin fecha de regresar Un beso a la guerra por su patria Un beso a los niños Dice mucho por su padre Los voy a extrañar Y una esposa preocupada No fácil puede fracasar ¿Quién me da la garantía De que volverás a casa? Porque miro tu retrato Y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Hoy que no estás Esta triste ciudad Es un infierno Hoy que no estás Las noches son más noches Y son más frías Hoy que te vas Por ese cielo azul Que es nuestro cielo Vieras como llora El alma mía Yo veo el mar Se abraza con la playa Noche tras noche Y en mi sufrir Más importante y más triste Que nunca Ven para que me perdones La vida Perdón Perdón Sabes Sabes Que mi vida La tengo en tus manos Que mi suerte La tengo en tus labios Vuelve en tus manos Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdón Ven para que me perdones Atardece Y tú eres mi destino 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 Amanecer Amaneció Amaneció Y en nuestra habitación Solo hay silencio Vieras como llora El alma mía Al escampar Al escampar Se ven los vagaritos Besando el cielo Y aquí estoy yo Que soy un loco más Todos me miran Vuelve te pido Porque mi pobre alma No resiste Dime que todo esto Ha sido un sueño Quiero despertar De esta pesadilla Perdón Vuelve conmigo Perdón por tanto daño Que te hice Que me castigue Dios Si estoy mintiendo Otra oportunidad Quiero en la vida Amor Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven pa' que me perdones la vida Perdóname la vida Si descansé la primavera Y nieve en mi quisquilla Cuando se funda una estrella Y el diablo entró una iglesia Si es que llegue ese momento Que tú ya no me quieras Revísate Eso no es normal Las nubes no se prenden el cielo Por fuerte que es el viento En nuestro amor hay turbulencia Pero huele a sereno Y si acaso me equivoco Y muere el intento Revísate Eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Te repito No es normal Porque fui el primero en ti Morena Y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo Soy mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Que no es que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice Esto no puede terminar No es normal Si tú no estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final No es normal Si tú no estás conmigo Que tú duermas con otro Y otra tenga que besar No es normal Si tú no estás conmigo Esto es imposible No lo puedo aceptar Cómo tú vas a olvidar Tu chico de las policías Just the DJ Hei